Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Jueves de la Ciencia. A nombre del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia y la Dirección de Extensión Cultural de la Biblioteca Pública Piloto les doy la bienvenida. Hoy nos acompaña el doctor Juan Alejandro Vinasco que nos va a dar la conferencia sobre sistemas de baja dimensionalidad y sus aplicaciones en la electrónica fundamentalmente y en la óptica. El doctor Juan Alejandro Vinasco es ingeniero físico de la Universidad Nacional sede de Manizales y máster en matemática aplicada de la misma universidad. Es doctor en física de la Universidad de Antioquia, trabaja su tesis y trabaja actualmente en el grupo de materia condensada, siendo profesor de medio tiempo de la Universidad de Antioquia. También es líder de investigación en sapiencia e investigador externo de la Universidad de Tarapacá en Arica, Chile. Los dejo entonces con con el doctor Juan Alejandro, a quien le agradezco muchísimo por estar con nosotros hoy en esta reunión. Bueno, muchas gracias profesor, les agradezco la invitación. Espero que les agrade de lo que vamos a hablar ahorita. Muchas gracias también por esa presentación que hizo. Bueno, lo primero es que les voy a compartir la pantalla. Un momento, por favor. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, correctamente. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, el título de la presentación es Sistemas de Baja Dimensionalidad. De eso se trata la presentación. Mi nombre, reitero, Juan Alejandro Vinasco. Este trabajo fundamentalmente proviene de una alianza entre la Universidad del Mactar y la Universidad de Antioquia. ¿Por qué hablo de este trabajo? ¿Por qué? Porque este estudio en particular he realizado en convenio con un grupo de la Universidad de Magdalena, que ya les estaré mencionando. Voy a primero hablar de unas generalidades y luego me voy a ir a ese caso en particular. Bueno, este es el contenido de la presentación. Primero voy a hablar de los sistemas de baja dimensionalidad en general. Después de las aplicaciones que tienen esos sistemas de baja dimensionalidad, hablaremos en particular de una técnica que es útil en el sistema del que vamos a hablar, que es la técnica droplet epitaxi. Después, entonces, hablaremos del caso particular que nosotros hemos estudiado en un trabajo. Es un punto cuántico cónico truncado. Entonces, ahí hablaremos de algunos conceptos generales que van a ser útiles para mostrarle algunos resultados. Primero vamos a hablar de algunos conceptos generales, después mostraremos los resultados. Después hablaremos de los grupos que están involucrados en esta investigación. Y finalmente mostraré el ejemplo en Console Multiphysics, que es un software comercial en el que hemos usado últimamente, que usa métodos, el método de elementos finitos para solucionar ecuaciones diferenciales. Bueno, primero, los sistemas de baja dimensionalidad. Pero no, vámonos desde sistemas que no son considerados de baja dimensionalidad hasta sistemas de baja dimensionalidad. El primer sistema que encontramos, del lado izquierdo, en color azul, dice 3D en bulk. ¿Qué significa este sistema? Que una partícula que esté dentro de este material tiene libertad de movimiento. Para donde quiera que esa partícula que esté ahí dentro de este material se mueva va a encontrar libertad. Se puede mover hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba. Por donde quiera que se mueva va a haber libertad de movimiento. Resulta que eso implica algo, y es que la densidad de estados, es decir, la densidad de estados por unidad de energía, es decir, ¿qué energías puede tomar una partícula que esté dentro de este material? Realmente es un continuo, o sea, que si yo me muevo en este eje de energías, yo puedo encontrar estados permitidos, es decir, que esa energía puede existir para esa partícula en este material. Por esa libertad de movimiento. En un sistema 2D, que ya es un sistema que le consideramos de baja dimensionalidad, empieza, ocurre una restricción en una dimensión. Noten que se puede mover en esta dirección sin mayor problema, en esta dirección sin mayor problema, pero si nos vamos hacia arriba o hacia abajo, en este sistema 2D, encontramos ya que existe una restricción, ya el movimiento no es tan libre, ¿cierto? Ya hay una restricción de movimiento. A eso le llamamos entonces un pozo cuántico, es un sistema 2D. ¿Por qué tenemos libertad en dos dimensiones y en una dimensión no? La densidad de estados tiene este comportamiento, o sea, ¿cuántos estados, o sea, en qué estado puede estar una partícula que esté confinada en este material? ¿Qué energías puede tener? Bueno, porque esa es una característica fundamental de una partícula que esté confinada en un material. Podemos decir, ah, tiene tanta energía, eso me determina qué está restringidos o no está esa partícula en ese material, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos estados, qué densidad, cuántos estados tiene esa partícula? ¿Cuáles estados se le permiten? O sea, ¿qué energías puede tomar? Miren esta forma que tiene. Acá tenemos, a pesar de que tenemos en esta gráfica un continuo, ya el comportamiento es diferente. Ya tenemos son escalones. ¿Sí? Entonces, si yo miro una energía en esta línea horizontal, miro energías, veo que no hay un cambio en el número de estados que voy a tener en ese intervalo de energías. Entonces, una característica de ese pozo cuántico. Vámonos al siguiente, que es un hilo cuántico. Un hilo cuántico se considera un sistema uno-dimensional porque existe libertad en una dimensión. Las otras dos dimensiones hay restricción. Miremos que sólo hay libertad, de cierta manera, en esta dirección, a lo largo de ese hilo. Entonces, consideramos que sólo hay una dimensión en la que existe libertad y por eso la característica de números de densidad, la densidad de estados, o sea, que nos caracteriza cuántos estados yo puedo encontrar en un intervalo de energía determinado, pues, tiene esta característica. vemos este comportamiento particular. Ahora, en el que nos vamos a concentrar en esta presentación, nosotros también estudiamos sistemas de pozos cuánticos, de hilos cuánticos, que están muy relacionados, eso depende de las restricciones que le vamos a colocar a una partícula o partículas en otros estudios que estén confinados en estos sistemas. Es en el cero dimensional. ¿Por qué es cero dimensional? Porque una partícula que esté confinada, que esté dentro de ese material, en cualquier dirección que usted se mueva, va a encontrar restricción del material. O sea, está muy confinado y eso no se considera un confinamiento en las tres dimensiones. Y a eso le llamamos un sistema cero dimensional y es lo que llamamos puntos cuánticos. ¿Qué característica tenemos en la densidad de estados? O sea, los estados que podemos encontrar para esa partícula. Pues resulta que observen lo siguiente, encontramos líneas. Líneas. O sea, que entre estas dos líneas no encontramos estados. O sea, que son estados que no existen para esa partícula. Dado el confinamiento que tiene esa partícula, no podemos encontrar esa partícula en una energía por acá. No encontramos una densidad de estados. No encontramos estados en esa energía. Solo en energías en particular. Claro, realmente estas líneas sí tienen un espesor. Pero es un espesor muy pequeño que está dado por el principio de incertidumbre. Pero en muchas teorías hablamos que es tan delgadito que es simplemente una línea. Entonces, ya solo podemos tomar unas energías en particular. Resulta que eso se parece al comportamiento, al espectro, o sea, a las energías que pueden tomar las partículas en un átomo. Por eso, en muchos textos a esto se les llama, a los puntos cuánticos se les llama átomos artificiales porque tenemos un sistema discreto, o sea, que solo podemos tomar algunas energías, en ese sistema solo existen algunas energías que es un comportamiento que exhiben los átomos. Pero resulta que a diferencia de los átomos, algo que es similar es que tenemos energías con un comportamiento discreto. Yo solo puedo tomar ciertas energías. La diferencia en el punto cuántico, ustedes dirían, pues, para eso tenemos los átomos, pues, la gran aplicación que tienen los puntos cuánticos, los anillos cuánticos, es que usted puede controlar ese espectro, o sea, usted puede controlar la posición de estas energías muy fácilmente. ¿Cómo? Con tamaño, si yo tengo un punto cuántico más pequeño o más grande, el comportamiento es diferente. En cambio, en los átomos, para usted generar un cambio en el espectro, necesita o enviar campos extremadamente altos, que no son viables en la práctica para modificar un espectro, en cambio, acá, modificando solo el tamaño, la forma, es decir, cambiando la geometría, una cosa es que yo tenga un cilindro o una pirámide, ya estas líneas van a estar en posiciones diferentes. ¿Y eso para qué sirve? Pues, entonces, miremoslo acá. Miren, aparte de la forma, el tamaño, podemos controlar fácilmente el espectro, esas, en la ubicación de esas energías, o sea, las energías que pueden tomar las partículas dentro de esos materiales, las podemos controlar también con campo eléctrico, con campo magnético. Podemos estudiar las impurezas, resulta que una impureza dentro de estos materiales cambia fuertemente el espectro. Bueno, entonces, por ejemplo, acá tenemos puntos cuánticos en unos frasquitos y resulta que ellos irradian, inicialmente se les envió una radiación, luego ellos emiten radiación, pero resulta que, como observamos acá, hay diferentes colores. viene desde un azul, nos vamos hacia la derecha, vemos un verde, un naranja, nos vamos hacia el rojo. ¿Cuál es la diferencia entre esos puntos cuánticos en esos frascos? Es el tamaño de los puntos, en este caso en particular es el tamaño de los puntos cuánticos. Solo con cambiar el tamaño, cada uno de esos puntos cuánticos nos está generando una radiación de diferente color, o sea, de diferente longitud de onda. Por ejemplo, uno puede con el color decir, ah, venga, estos puntos cuánticos de este frasquito si son del mismo material, si las demás características se mantienen, son más pequeños, los del lado derecho son más grandes, ¿sí? Por la longitud de onda que están emitiendo. Entonces, eso, ¿qué significa aplicaciones en celdas solares, por ejemplo? ¿Por qué? Porque del espectro que toman las actuales celdas solares solo toman algunas longitudes de onda, o sea, solo algunos colores, si es en el espectro visible, o solo toman algunas frecuencias que provienen de la luz solar. la idea con los puntos cuánticos es que si yo cambio tamaño, si cambio forma, o si coloco efectos adicionales, puedo acomodar el espectro de mi sistema para que absorba, por ejemplo, en diferentes longitudes de onda. si nos vemos, si vamos al espectro visible, que me absorba un rojo, que me absorba un verde, que me absorba un azul, o sea, que aproveche más la luz solar. láseres, se pueden entonces crear láseres de longitudes de onda que con las técnicas usuales para construir láseres no podríamos encontrar algunos longitudes de onda. Pantallas, ya existen los televisores de puntos cuánticos, reitero, como modificando las propiedades de los puntos cuánticos, ellos pueden emitir diferentes colores. Algunas aplicaciones recientes que hemos podido ver son un uso de funcionalizar los puntos cuánticos. ¿Qué significa eso? Funcionalizar es volverlos útiles, volverlos funcionales. Resulta que en un artículo reciente en esta referencia que yo coloco acá como dos se usan para mejorar las imágenes que se obtienen de células cancerígenas. O sea, que mejora la capacidad de análisis de imágenes de células con cáncer. Esto puede ser in vitro o en vivo. los autores de este artículo en particular de este trabajo de imágenes de células cancerígenas mencionan que de la dificultad que existe hoy día para usar los puntos cuánticos en sistemas vivos de imágenes es algo nuevo. Entonces, claro, empiezan a haber obstáculos, restricciones porque obviamente se preocupan por efectos secundarios. varios autores mencionan que esta es una opción muy viable hacia establecer rápidamente mejorar la capacidad de análisis, la capacidad de prevención o cánceres en primera etapa. También hay un artículo en particular, acá están los detalles de ese artículo que observen que fue publicado este año que se usa para mejorar el antígeno prostático específico cuando está al menos lo que mencionan ellos ahí cuando se detecta pues en el torrente sanguíneo puede implicar cáncer de próstata pero resulta que conjuntos cuánticos mejoraría la capacidad para determinar si estos antígenos están presentes en el torrente sanguíneo y por tanto mejorar la capacidad para detectar un posible cáncer de próstata. bueno o sea que en las últimas aplicaciones que se han estudiado son en digamos se usan para acompañar análisis que ya existen análisis para mejorar la capacidad de análisis de técnicas que usan en la biología ahora vamos a ahí acabamos digamos en general las aplicaciones que se pueden dar hablemos de esta técnica droplet una gotica y epitaxia droplet epitaxia esta es una técnica para sintetizar puntos cuánticos anillos cuánticos y tiene una particularidad resulta que hay otras técnicas en particular la stransky krastanov en la que usted debe tener una diferencia en la en el parámetro de red entre el sustrato y películas que esté colocando sobre el sustrato en este caso usted puede tener materiales que tengan un parámetro de red parecido o un parámetro de red diferente entonces digamos que ¿por qué hablar de esta? porque se ha logrado ver que existe un fuerte control sobre el tamaño claro porque usted en la parte experimental pues necesita puede que no logre controlar bien el tamaño la geometría que vaya a tener pero resulta que se ha encontrado que con esta técnica teniendo en cuenta temperatura y presión usted puede generar un importante control sobre el mate sobre el sistema que está construyendo por ejemplo en esta línea vertical tenemos la presión para el arsénico es decir que tanto arsénico estamos mire nosotros tenemos una cámara que se ha conocido en el molecular bin epitaxi tenemos varios gases varios ases varios ases pero varios ases puede ser arsénurio galio y resulta que cuando enviemos arsénuro ha sido cierta cantidad de arsénuro a la cámara dependiendo de esa cantidad nosotros podemos tener diferentes materiales pero también en función de la temperatura del sustrato nosotros primero colocamos un material acá como base que puede ser por ejemplo arsénuro de galio con aluminio es un material luego colocamos un material que viene acá como bases miren acá estas esferas en color azul puede ser galio resulta que cuando se coloca sobre este material que está acá acá se va formando una forma de gota por eso viene el nombre droplet se va formando una gota inicialmente luego usted deja de enviar este material que puede ser galio cambia temperatura dependiendo de lo que quiera obtener o sea inicialmente este sustrato usted lo tiene una temperatura luego cuando deje de enviar galio cambia temperatura y tiene una presión específica para el arsénuro por ejemplo en ese caso la reacción que se va a tener acá la cristalización que se va a tener puede tener esta forma dependiendo de la presión y de la temperatura del sustrato que usted haya mantenido en el sistema entonces se le puede formar un material de esta forma que miren que tiene una forma truncada es como puede ser una pirámide truncada o un cono truncado entonces observemos acá por ejemplo podríamos tener puntos cuánticos esta es una imagen posiblemente sea una FM bueno esta es una imagen para un punto cuántico tenemos anillos cuánticos vemos acá que estos son los puntos cuánticos los vemos como unas montañitas los anillos cuánticos acá los vemos en la imagen su forma de anillo todo en función de presión y temperatura en la síntesis de estos materiales es decir en la fabricación de estos materiales entonces anillos cuánticos se puede pues cambiar las barreras en esos anillos cuánticos dependiendo pues de temperatura podemos tener inclusive anillos cuánticos dobles mire que acá tenemos varios montañitas o sea tenemos un sistema de anillo doble y también podemos inclusive construir nanowuecos entonces dependiendo de lo que necesitemos los anillos cuánticos tienen un comportamiento particular el más pues característica general pues tenemos un espectro discreto solo podemos tener algunas energías no podemos tener cualquier energía para las partículas que estén dentro de esos anillos entonces eso va a depender de lo que tengamos de las necesidades que se requieran en la aplicación entonces acá que se ilustra pues que podemos cambiar los tamaños podemos cambiar forma podemos ir de un punto cuántico un anillo cuántico solo en la síntesis entonces podemos tener un espectro diferente dependiendo de lo que estemos fabricando ahora en el ejemplo particular que les voy a mostrar vamos a hablar de dos conceptos el exitón y de impureza entonces por eso acabo de mencionar de manera general de que se trata un exitón por ejemplo un exitón se puede crear cuando envía radiación envía luz a este material el exitón toma esa energía pasa un estado excitado o sea tiene más energía resulta que cuando el electrón pasó a un estado de mayor energía dejó dejó donde en esa energía en ese estado más bien en ese estado donde estaba se considera como una ausencia de carga negativa resulta que esa ausencia en este estado se comporta como una partícula y se denomina hueco existen diferentes tipos de hueco dependiendo de la facilidad del movimiento no bueno uno puede estudiar varios tipos de huecos entonces como en este estado que dejó el electrón vamos a tener un hueco y el electrón está en un nuevo estado resulta que existe una interacción entre esas dos partículas ya se considera si las consideramos de manera independiente tendríamos dos partículas una positiva y negativa entonces nosotros que podemos hacer estudiar de manera independiente el hueco que tiene carga positiva y el electrón que tiene carga negativa solitos estudiamos qué energías puede tomar el hueco qué energías puede tomar el electrón pero resulta que en física aparece un nuevo concepto y es lo que se denomina exitón ya no es mirar el hueco y el electrón como partículas independientes no ya es una sola partícula y cuando digo una sola partícula no es que yo esté viendo el sistema como que hay dos partículas interaccionando interactuando interactuando no ya es un solo ente por eso se le denomina una cuasi partícula o sea que esto se va a comportar como una sola una sola un solo ente no es que yo esté estudiando partículas independientes que en muchos trabajos se estudian de manera independiente y dicen en muchos trabajos y omitimos el aporte exitónico que se le estudia a un exitón que caracteriza a un exitón uno puede ser la localización si en un sistema tenemos varios materiales pues usted puede observar bueno eso es una manera de decirlo usted puede estudiar la localización del exitón como una nueva partícula podemos estudiar el tiempo de vida o sea cuánto tiempo demoró su existencia su energía ya como esa nueva partícula el exitón también podemos estudiar el spin de ese exitón resulta que ustedes entonces podrán decir para qué estudiar el exitón resulta que hay aplicaciones últimamente en celdas solares ha sido particularmente interesante que han encontrado que los exitones optimizan el efecto de los paneles o sea se vuelven más eficientes o sea que transforman más eficientemente la energía solar en corriente también también en los LEDs han encontrado aplicaciones y sobre los exitones pues está abierta la investigación ahora hay una dificultad para estudiarlo y es que matemáticamente usted tiene seis variables o sea cuando usted va a calcular va a caracterizar va a estudiar propiedades del exitón usted encuentra que necesita tener en cuenta posición del electrón cuando digo posición me refiero a la distribución del electrón en el espacio la distribución del hueco la distribución del hueco en el espacio y la distribución del electrón en el espacio entonces usted ahí tiene seis variables es una integral de seis variables entonces computacionalmente eso implica mucho tiempo para calcular por ejemplo la energía del exitón bueno eso por un lado el exitón ahora impurezas las impurezas pueden ser deseables o no dependiendo del tipo de impureza las impurezas deseables son aquellas que están muy cerca de los bordes de las bandas a ver en un semiconductor hay unas brechas de energía prohibidas hay unas en los semiconductores aparecen unas bandas unas regiones donde energías que están permitidas y hay otras regiones que no están permitidas por ejemplo en esta parte inferior consideramos la banda de valencia que tiene cierta que por ejemplo los electrones que están en la banda de valencia pues tienen una interacción más fuerte que si estuvieran en la banda de conducción está acá está la banda de valencia y por acá arriba la banda de conducción el intervalo entre esas dos bandas está prohibido es decir que una partícula no puede tener esa energía en este intervalo resulta que las impurezas poco profundas o superficiales están muy cerca de estos bordes ¿qué van a hacer estas impurezas? pues van a modificar un poco las energías claro porque usted está colocando como se nos lo indica es una impureza o sea algo adicional al material que tenemos y esas impurezas nos permiten entonces controlar las energías que pueden tomar las partículas entonces este tipo de impurezas por ejemplo en el arsenuro de galio el azufre el selenio el estaño el telurio son impurezas poco profundas ¿sí? que nos interesan para controlar el espectro hay unas impurezas que no son deseables por las modificaciones que generan en el sistema que son las profundas y mire que ya están alejadas mucho de los bordes de las bandas entonces suelen generar efectos no deseables entonces por eso nosotros acabamos de tratar las impurezas poco profundas en el arsenuro de galio el ejemplo que tenemos en particular es este es un punto cuántico en forma de cono truncado observen que está muy relacionado con la técnica que les hablé del droplet epitaxi experimentalmente se fabrican ese tipo de puntos cuánticos entonces está muy parecido obviamente en la parte experimental usted no va a encontrar un cono perfecto que tenga exactamente una base circular pero digamos que nos vamos acercando a lo que ocurre en la parte experimental qué efectos le incluimos a este sistema campo magnético y una impureza poco profunda es decir que genera unos cambios en el espectro de una partícula que esté confinada dentro de este cono de este cono truncado la impureza la colocamos a lo largo de este eje este es el sistema de coordenadas este es el eje x que coincide con la base con esta base de ese cono truncado este es el eje z nosotros colocamos la impureza a lo largo del eje z en algunos casos fijamos esa posición en otros casos fuimos variando la posición de la impureza acá tenemos un corte una vista transversal de ese punto cuántico resulta que este sistema tiene simetría simultal es decir que si usted gira gira esta figura que es en dos dimensiones la gira alrededor del eje z obtiene la figura que vemos en b eso facilita cuando tiene esta simetría nos facilita las ecuaciones eso reduce la dificultad de las ecuaciones porque podemos separar la solución en este plano con la solución angular y eso tiene unas implicaciones por ejemplo para el exitón que el exitón tendríamos que calcular una integral de seis variables podemos reducirla a cuatro porque las otras dos dimensiones se calculan más fácilmente no es que no haya que calcularla sino que se calcula más fácilmente por la simetría y numéricamente ya tendríamos integral cuadruple acá una generalidad de las ecuaciones acá tenemos la ecuación de Stranger que es la que solemos usar cada uno de estos términos implica algo sobre el sistema hasta la parte cinética este término está relacionado con el confinamiento debido al material porque resulta que acá tenemos arsenuro de galio y el arsenuro de galio está dentro de una matriz y esa matriz es de arsenuro de galio con aluminio o sea arsenuro de galio y tenemos otro material eso genera un confinamiento si eso es debido entonces a esa diferencia de materiales entre el punto cuántico y el material que rodea ese punto cuántico este término está relacionado con la simetría que eso se mira pues en detalle por qué da ese término tenemos acá dos términos relacionados con el campo magnético que el campo magnético se colocó en esta dirección en dirección z y este término es la interacción con la impureza o sea este término nos da cuenta matemáticamente hablando de la presencia de la impureza en ese sistema por eso miren que en la ecuación podemos controlar la posición de la impureza con este z subí el z subí nos dice dónde va a estar la impureza podemos controlar la magnitud del campo magnético un campo magnético alto bajito y eso va a cambiar el espectro va a cambiar las energías que va a tener la partícula que está dentro de ese punto cuánto esta es la denominada integral de coulomb entonces observen que es una integral que tiene por un lado un dominio para los huecos y un dominio para el electrón entonces una integral de volumen para el electrón una integral de volumen para el hueco como para cada volumen tenemos tres variables en total tenemos seis variables esto es una aproximación a primer orden porque observen que sólo estamos usando el primer estado porque una partícula dentro del punto cuántico puede tener muchas energías que no puede tener cualquier energía pero hay muchas energías que puede tomar acá estamos tomando sólo el primer estado el estado de menor energía del electrón y el estado de menor energía para el hueco R sub e es la posición del electrón R sub h es la posición del hueco realmente esto es una distribución es una distribución de posiciones del electrón una distribución para el hueco entonces este re está en función de tres variables que puede ser en diferentes coordenadas si es en cartesianas sería x y z si es en coordenadas cilíndricas como nosotros usamos en este sistema por la simetría sería la coordenada radial ro la coordenada phi el ángulo asimutal y en z serían tres coordenadas entonces esa es la dificultad si uno va a calcular esta integral o sea que estas funciones de onda están definidas cuando usted resuelva esta ecuación esta primera ecuación sale uno de los estados para el electrón resuelve esta misma ecuación para el hueco primer estado entonces usted en cada punto en el que haya evaluado es decir nosotros resolvemos en muchos puntos realmente no lo hacemos continuo sino que esto se vuelven punticos si nosotros hacemos muchos puntos entonces nos estamos acercando a la solución real o sea cuando usamos métodos numéricos estamos dividiendo este continuo en algo discreto entonces nosotros acá vamos a tener este estas funciones de onda vamos a tener tantos puntos dependiendo de como hayamos dividido este sistema o sea lo volvimos discreto lo volvimos en punticos un punto por acá un punto por acá y así sucesivamente entonces pudiéramos tener muchos puntos entonces eso implica numéricamente relacionar muchos números o sea realmente numéricamente estos van a ser sumas porque se discretiza el sistema bueno bueno acá algunos resultados que hemos obtenido para este sistema esto es un trabajo que estamos terminando que próximamente se va a someter a publicación en este sistema estamos variando R2 entonces miremos lo siguiente el punto cuántico tiene una base R1 una base R2 vamos a controlar R2 es decir en otras palabras lo que tenemos es lo siguiente mire si yo tengo un radio acá en la base inferior muy pequeño o cero el punto cuántico va a tener esta forma de cono si yo aumento la base el tamaño de la base inferior va a tener esta forma por ejemplo en 10 vamos a tener exactamente un cilindro si nos vamos a un número más grande que de 10 ya vamos a tener de esta forma entonces eso es lo que estamos variando el R2 o sea que estamos cambiando la geometría de este punto cuántico por eso es que las energías caen por ejemplo las energías para el electrón en el electrón entonces para el electrón cuando vamos aumentando R2 por ejemplo sin presencia de impureza que es la curva negra la energía va cayendo ¿por qué? porque cuando vamos aumentando la longitud de la base tenemos más volumen o sea que el electrón o el hueco tiene una región más grande para su movimiento son de cierta manera más libres que cuando R2 es pequeño cuando R2 es pequeño la región en la que está confinada la partícula es más pequeña o sea que o sea que tiene una energía mayor tiene mayor restricción entonces la energía es más alta acá también estudiamos las energías para el hueco o sea estudiamos las energías para un electrón las energías para un hueco de manera independiente y obtuvimos este espectro ahora esta figura C corresponde a la energía de enlace o sea la energía de enlace por la presencia de la impureza que vamos a colocar estos son resultados en función de campo magnético resulta que el campo magnético como es en dirección Z mueve un poco el electrón hacia el eje Z o sea lo restringe hacia Z lo lleva hacia Z por eso tenemos energías cuando aumentamos el campo magnético observamos energías más altas al menos para los estados más bajos porque me está restringiendo el electrón a una región hacia Z la región más estrecha más pequeña también calculamos la energía de enlace estos son cortes del estado del electrón y hueco acá vemos esta es un corte para el estado del electrón estos son funciones de onda las funciones de onda nos da cuenta del estado si nosotros calculamos la función de onda al cuadrado entonces nos da la probabilidad de encontrar el electrón en esta distribución acá va a ser muy similar por ejemplo en el hueco acá estos colores diferentes azul y rojo que tenemos son signos diferentes pero en cuanto a densidad de probabilidad si le damos esto al cuadrado nos da los mismos signos en la positiva y nos da esta región la misma probabilidad en el lado izquierdo que en el lado derecho observen cuando tomamos un corte en XY en Z ese corte corresponde a Z acá en la mitad de la altura observen que para el electrón para campo 0 o de 20 la forma la forma de distribución del electrón es la misma en cambio para el hueco miren que que para el hueco tenemos una forma de anillo porque resulta que se colocó una impureza en toda la mitad entonces para el electrón es atractivo para el hueco es repulsivo entonces por eso se nos forma un anillo acá en todo el centro está la impureza entonces se repele con el hueco porque es una impureza atractiva para el electrón repulsiva para el hueco acá tenemos resultados de exitón o sea calculamos la energía del exitón aproximación a primer orden estamos usando solo los primeros estados porque miren que nosotros tenemos muchos estados pero los estados más bajos son los que nos van a dar los que se suelen estudiar para comportamiento de la óptica acá variamos la posición de la impureza o sea colocamos la impureza en la parte más baja y fuimos subiendo subiendo la impureza hasta la parte de la tapa de arriba del cono el overlap significa qué tan cerca o alejados están el electrón y el hueco entonces si estamos un número cerca del 1 significa que el electrón y el hueco básicamente está en la misma región cuando baja significa que el electrón y hueco se están separando otro ejemplo de este punto cuántico de cono truncado ya no son los mismos materiales ahora teníamos arsino de galio y arsino de galio con aluminio ahora tenemos cadmio telurio y cadmio selenio lo que buscamos en este material en específico es cambiar el tipo de excitón que va a existir en este sistema la idea de acá es tenemos R1 es la longitud de la base de este cono la base superior R2 es la base inferior H es la altura de ese cono tenemos una región en verde de cadmio telurio una región en gris de cadmio selenio en A en B invertimos esos materiales este espesor este espesor que vemos acá lo vamos a cambiar cambiando este espesor miren que cambiando geometría podemos generar unos cambios importantes en el sistema que es con lo que empezamos el día de hoy es cambiando haciéndonos cambios en geometría o en los efectos que colocamos sobre el sistema podemos generar unos cambios importantes en el comportamiento de las partículas que están dentro del material entonces en este punto cuántico tenemos el espectro para el electrón espectro para el hueco noten que cuando cambiamos este espesor estamos cambiando el espesor del cadmio selenio estamos aumentando el espesor del cadmio selenio está medido en nanómetros miren que hay un efecto sobre el comportamiento sobre el espectro del electrón si yo aumento el cadmio selenio el espesor del cadmio selenio y va a haber unos efectos porque noten esta gráfica de densidad de probabilidad que nos dice la densidad de probabilidad pues la probabilidad de encontrar el electrón en el cadmio selenio y el hueco la probabilidad de encontrar el electrón o el hueco en el cadmio selenio entonces noten que para valores pequeños del espesor del cadmio selenio el electrón y el hueco están en el cadmio telurio están acá en esta región cadmio telurio porque la densidad de probabilidad es básicamente uno o sea ambos están ahí cuando aumentamos el espesor del cadmio selenio miren que el hueco permanece en el cadmio telurio al hueco no le pasa nada básicamente nada y lo vemos también en la energía se mantiene constante la energía no hay un cambio en el espectro o sea en las energías pero cuando vamos aumentando este espesor resulta que el electrón para cierto valor empieza a pasarse al cadmio selenio y cuando tenemos ya un espesor por ejemplo de 5 nanómetros básicamente el electrón el electrón está en el cadmio en el cadmio selenio porque miren que cayó la probabilidad de encontrarlo en el cadmio telurio ya esta línea discontinua se fue básicamente al 1 o muy cerca al 1 o sea que se fue al cadmio selenio el electrón y el hueco se quedó arriba el rojo miren que la probabilidad de encontrar el hueco en el cadmio selenio es 0 en todo este rango de 0 a 5 nanómetros entonces ya el electrón pasó al otro material se fue para el cadmio selenio cuando aumentamos este espesor y por tanto ya no quedan en la misma región 1 el electrón quedó el hueco perdón el hueco quedó en el cadmio telurio y el electrón pasó al cadmio selenio ¿sí? resumiendo en el cadmio telurio se quedó el hueco miren acá en esta curva roja el hueco se quedó ahí en el cadmio telurio y el electrón si pasó al otro material pasó al cadmio selenio ¿qué significa eso? que en la primera parte electrón y hueco que estaban en el cadmio telurio tenemos un exitón directo y en esta otra región tenemos un exitón indirecto que estén alejados el electrón y hueco en su o sea la probabilidad de su localización no significa que no exista el exitón muy probablemente tendremos una interacción más pequeña es una energía más pequeña para el exitón que están alejados uno del otro si miramos el electrón y el hueco como partículas independientes pero así estén muy alejados existirá ahí la creación de esa nueva cuásico partícula que es el exitón los grupos involucrados en esta investigación entonces el grupo de investigación de teoría de la materia condensada de la universidad del Magdalena el director de ese grupo es el profesor José Sierra el estudiante que ha estado colaborando en esta investigación es Lorenz dentro del grupo de investigación acá no están todos los integrantes pero el grupo de investigación que han estado más involucrados en este trabajo en particular el director que es el profesor Carlos Duque el profesor Álvaro Morales Alex Hill también que es estudiante doctorado y mi persona estas son algunas de las referencias que tomamos para esta presentación acá en este programa que es Console Multifisis que acá les mostré un poco de la geometría vemos por ejemplo algunos resultados acá podemos controlar campo magnético podemos controlar posición de la impureza por ejemplo si el campo magnético es 5 observemos en la figura de la derecha lo siguiente en 5 esa es la distribución si ponemos la función de onda al cuadrado tenemos esta distribución está la densidad de probabilidad para el electrón si colocamos si colocamos un campo magnético más alto miren que se restringe un poco más hacia Z por el campo magnético más alto podemos cambiar también la posición de la impureza si la colocamos en 7.5 el 7.5 es medio desde la base si colocamos el 15 miremos ahí si en 7.5 la impureza está por acá en el centro si la colocamos en 15 mire que el electrón tiende a ir hacia la región donde está la impureza la impureza estaría arriba estaría en 15 que es diferente a como está en 7.5 que es más abajo el electrón tiende a ser atraído por la impureza un comportamiento contrario se dará para el hueco porque para el hueco la interacción es de tipo repulsivo bueno esto es lo que les tenía preparados espero que que haya sido interesante para ustedes muchas gracias profesor Jaime me escucha si perdón que estaba yo sin micrófono aparentemente hay algunas preguntas Omar Momadi pregunta como añadir o quitar el campo magnético en el programa con sol ok ok perfecto un momento les vuelvo a compartir pantalla que compartir están viendo nuevamente mi pantalla ¿me escuchan? ¿me escuchan? si ahora si te escuchamos y vemos la pantalla ok bueno entonces mire nosotros lo que hacemos lo siguiente para quitar el campo magnético pues en este caso sería muy simple sería simplemente colocar cero ¿sí? o sea ahí no hay campo magnético uno que sí es importante otro que por ejemplo basado en esa pregunta la impureza que sería similar a esa pregunta nosotros colocamos un factor llamamos selecto que puede valer cero o uno y dentro de las ecuaciones entonces colocamos este parámetro selector no sé si lo alcanzan a ver bien pero dentro de la ecuación colocamos un parámetro que se llame selecto si el selector vale cero entonces no hay impureza si vale uno hay impureza en el caso del campo magnético simplemente sería cero ¿sí? porque eso implica que todos los términos que tienen campo magnético serían cero ¿se anularían esos términos? ¿lo puedes quitar entonces pero lo puedes lo puedes cambiar también cambiar la intensidad del campo ah sí sí entonces por ejemplo si yo quiero un 15 acá yo puedo colocar 15 teslas acá está en teslas inclusive podemos hacer un barrido acá en parametric sweep yo puedo decirle arranqueme en cero es decir sin campo magnético acá este paso para campo magnético es importante por ejemplo si es un anillo hay que hacer un paso muy pequeño porque hay un cambio muy fácil en el estado por ejemplo de 0.5 teslas o una tesla si no necesita que el paso sea tan pequeño y me lleve hasta 20 teslas entonces él hace resuelve las ecuaciones para 0 para 1 2 3 así sucesivamente hasta 20 sin yo tener que modificarlo manualmente él hace el barrido perfectamente yo preguntaba las dimensiones de R1 y R2 que no alcancé a ver bien pero aquí parece que ya se ven están en nanómetros aquí acá están nanómetros ok y vos variás la base únicamente o o escogés o escogés unos parámetros que mantened fijos cambiando el campo magnético y la posición de la impureza ok eso es importante cuando uno ya tiene varios efectos debe concentrarse en cambio de alguno de los ya sea un efecto geométrico o de campo no puede uno empezar a mezclar cambios de todo porque entonces no sabe que es el efecto que está teniendo la partícula entonces para campo magnético ¿qué hacemos? dejamos fijo una geometría en particular y sólo cambiamos el campo magnético entonces acá en este cuadrito estamos con parámetros fijos el hecho que acá diga por ejemplo que el campo magnético es 15 en parametric suite cuando le decimos que lo cambie nos está dejando todos los parámetros como está en este cuadro inicial y sólo me está cambiando el campo magnético eso es lo que hacemos ok ya en el programa tenés 10 10 nanómetros en la base superior del cono truncado y 20 en la base inferior ¿no es cierto? correcto esos son radio en la base o diámetro radio radio solamente ok ok estefán nos pregunta ¿cómo escogen los materiales? ok ¿en el programa? no no especifica si es si es si es en el programa o si es ¿cómo escogen ustedes los materiales para hacer las simulaciones? ah bueno bueno digamos de las dos maneras una escogen estos materiales porque experimentalmente la síntesis es con estos materiales o sea están construidos la síntesis ocurre con los materiales el arsenuro de galio y el arsenuro de galio con aluminio tienen un parámetro de red muy parecido entonces por ejemplo acá podemos despreciar tensiones entre los dos materiales no tenemos en cuenta entonces en este sistema las tensiones porque no no tendríamos problema en ese caso en cuanto dentro del programa dentro del programa la diferencia de materiales sea por porque tenemos masas diferentes la masa efectiva del electrón en cada uno de los materiales es diferente o sea esta teoría de masa efectiva que los efectos de la red van a ir en este parámetro una cosa a ver miremoslo de esta manera una cosa es el cono como tal el cono truncado que es de arsenuro de galio y otro lo que rodea el punto cuántico que es arsenuro de galio con aluminio entonces la masa efectiva dentro del cono truncado tiene un valor por fuera tiene otro entonces acá en el programa nosotros podemos dar un valor dependiendo del dominio entonces miren acá nos dice que en uno se aplican estos parámetros en este dominio se aplican otros parámetros entonces colocamos una masa diferente un potencial de confinamiento diferente inclusive podríamos colocar una permitida diferente aunque ese no tiene mayor efecto entonces la mayoría lo deja igual pero entonces podemos definir los valores que definen cada material por dominios listo bueno no sé si haya más preguntas de parte de los asistentes no parece doctor alejandro le agradezco muchísimo su intervención en jueves de la ciencia estaremos volviendo a vernos en jueves de la ciencia el día 7 de septiembre jueves como de costumbre el primer jueves de cada mes y en esta oportunidad estamos haciendo los arreglos para retomar el tema de la pandemia les agradezco mucho su presencia le agradezco mucho al grupo de materia condensada de la universidad de antioquia que fue quien me ayudó a organizar esta conferencia y al doctor Juan Alejandro de las usuarios que tan gentilmente nos ha explicado con detalle estas técnicas muchas gracias a todos muchas gracias